La decimotercera edición de la Feria del Automóvil, Motocicleta y Vehículo Industrial Usado y de Ocasión de Albacete no se celebrará en 2012, aunque se intentará por todos los medios que sí tenga lugar el próximo año. Ya en un primer momento se pospuso esta feria que tenía que haberse celebrado en abril o mayo hasta el mes de octubre, pero la coyuntura económica actual ha obligado a la Asociación de Empresas Concesionarias a suspenderla definitivamente. El hecho de acudir a la feria, tienes que llevar unas pautas económicas previas para decidirte a trasladar toda la estructura humana y material que necesitas para organizar esto. Entonces, obviamente, conforme está el mercado y el nivel de ventas, hemos visto que al final vamos a gastar más dinero que vamos a ingresar. Y conforme está el sector y nuestras empresas hoy en día, pues no era viable. Aunque todavía no se ha tenido que cerrar ningún concesionario de automóviles en la provincia, desde la asociación aseguran que si se sigue encadenando el ritmo de caída que comenzó hace más de tres años, el futuro de los trabajadores y las empresas del sector es el cierre. Y es que el pasado mes las cifras de caída de ventas en los concesionarios de Albacete superaba el 30% y en estos primeros 10 días de julio ya ha alcanzado el 15%. Son caídas que a estos niveles, ya teniendo en cuenta que llevamos cayendo durante prácticamente cuatro años, tres, cuatro años, el seguir en estos niveles de caída nos hace plantearnos en muchas ocasiones la propia viabilidad de estos negocios. Es obvio que nos dedicamos a vender coches y que nuestro negocio es ese, vender coches y repararlos. En los talleres también se está viendo que la caída está siendo importante, pero obviamente porque se venden menos coches nuevos, hay menos parque cada vez en la calle. Y es que si en años de bonanza se podían llegar a vender más de 900 coches al mes, durante el pasado mes hubo concesionarios en los que no llegaron a vender ni 200 vehículos. Desde la Asociación Provincial de Concesionarios aseguran que es necesario reactivar el consumo e incentivarlo con medidas destinadas, por ejemplo, al reciclaje de vehículos usados.